De la piedad Michoacán En un tiempo fue pollero Luego empezó a tirar coca Ahora se hizo cristalero La gente de Michoacán Son muy buenos cocineros Conocido como el cónsul Rogelio Chávez se llama Se la pasa en Tijuana También en Guadalajara Los Ángeles y Santana Y allá en Las Vegas, Nevada Él tiene mucho dinero Y también muchas esposas Ya que esos billetes verdes Te facilitan las cosas El día en que lo agarraron Y va una muchacha hermosa En un carro color gris Llevaba setenta libras Pero de puro cri-cri Era pura merca fina No sabía que por ahí La vea lo traía en la mira Por la culpa de una dama Que es amante de un amigo A él le pusieron el dedo Y hoy se encuentra detenido Que se cuiden los traidores Poco van a durar vivos Por envidia y por temor Aprenderá un traficante Los Ángeles, California Testigo de aquel percance Trece años en la prisión Es la sentencia de Chávez Él te lo conoce Que es amante Porque el miro Cuando estás embarazada Y hoy se encuentra detenido Y nunca se encuentran